A ver amigos, vamos a ver, creo que me andaba acordando, creo que me andaba acordando, que ese fragmento se lo dan cuando está lloviendo, me parece, vamos a ver, y si no, por ahí tiene que haber otro, estoy seguro que tiene que haber otro, porque salen dos captus gigantes. Entonces, vamos a ir allá, si no es de cuando, yo a veces de cuando está soleado, ahorita vamos a ver. Brinca Sara, brinca. Rápido, 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 ¿qué más me estaba contando? Ah, sí, bueno, también aquí los monstruos les dan armas, y luego para tener armas más chidas, les piden armas, como un intercambio. Miren, 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 ah, no, pensé que era la anomalía. La anomalía es eso que luego parece que es una falla, un círculo, un hoyo negro o algo así, que parece como estática, esas son las anomalías. Y de ahí vienen los monstruos fuertes, más fuertes todavía. Luego, si ven que no les sale, estos no son, si ven que no les sale, tienen que juntar, no sé exactamente qué categoría de fragmentos, esas se las den, pero hay una que les dan, que se llama los fuertes a mí, así se llama el talento. Ah, miren, ahí está, ¿ya lo vieron? Bueno, no sé si lo hayan visto, pero lo vi brillar, y como no llego hasta allá, me tengo que regresar, ¿qué me dice? Corran por sus vidas. Por cierto, el arma que traigo ahorita puesta es un DLC, no sé exactamente cómo se llama el arma, pero hagan de cuenta que esas son tres armas de la misma, pero de diferente nivel. Entonces, dependiendo del nivel, es el... Lo que hace esta, lo que hace es que absorbe, me parece que el 3% de vida, algo así. Vamos a usarlo. Aquí hay que cruzar del otro lado. Yo estoy seguro que lo vi brillar. Ahí está. Miren, ¿lo vieron? Aquí está. No, ¿por qué me hacen esto? Yo que soy tan buena onda. Hijo, dale, con el brinco. También es bueno quedarse aquí, porque aquí también consigues buenos cristales, puntos de cristal para el cristalium, y miren, ahí está, ¿ya vieron? El azul. Lo usamos, y incluso va a salir otro cactus gigante, es lo que les digo, si no queda la primera, queda la segunda. Y si no queda la segunda, cierran el portal y vuelven a jugar el mundo, nada más para hacer el cactus. Así lo hacen con todos los monstruos, de hecho. Para saber lo de todos los monstruos y así X, es lo que hacen. No es justo. A ver. Analgésico. Ah, ¿qué dice? Analgésico. Pero nunca uso esas cosas. Mátalo, Lighting, mátalo. Una vez teniendo uno, de este ya no se pueden tener más. Hay otros monstruos que sí se pueden tener más. Por ejemplo, los Chocobos amarillos. Puedes tener este... Puedes tener más de uno. Y de los verdes, me parece que también, pero... De todos modos, para evolucionar bien al Chichu, al Chiquichu, necesitas un Chocobo verde. Gatos. De esos que traen su caparazón, también. Creo y se me hace, pero ya no estoy muy seguro. Pero creo que no. Era ya todos los cristales. De aquí, como pueden ver, ya no más me falta esto. Bueno, cachitos de las esquinas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me parece que son cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve con el del dragón. Voy a seguir investigando cuáles cristales me faltan. Ya tenemos lo del artefacto maestro. Ah, pues está bien fácil. Nos regresamos. Pongo el menú porque quiero brincar con triángulo, pero no brinca con triángulo. Entonces, nos digo, nos regresamos. Y si ya está desbloqueado el... ¿Cómo se llama? El portal. Entonces, que ya tenemos todos los... Miren, este me gusta y no lo había visto. Que por cierto, este también es otro. Es este... Es sanador. Pero les decía antes, no me acordaba de estos. ¿Cómo se llamaban? Pero son los no raros o... O no comunes. O sea, creo que son los no comunes. Que te salen, digamos, te salen diez de los otros. De los que siempre salen. O diez o veinte. Y ya después te sale una camada de estos. Que son los raritos. Entre comillas, ¿no? Los que casi nunca salen. Oh, miren, miren el cristal. Es cierto. Escuela de Fénix por tres. ¿Ya vieron? Ay, güey. Dicimos cualquier... No, no, no. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Espera que es para acá. Nos va a tocar irnos en... ... ... También, ¿qué les quería decir? Eso que seguro es un chocobazo. Sí, pero... ...vengo por ti después. Aquí, amigos. En este riquito, aquí en este lago. Cuando tengan el talento ese de los fuertes a mí. Se vienen y por aquí salen anomalías. En esa anomalía sale el cactus gigante de acero. Es un cactus negro. Está chingón. Sale de vez en cuando. La verdad, a mí nomás me salió una o dos veces. Pero no se quedaba el... ... No, miren. Todavía está bloqueado. Nos hacen falta. Nos hacen falta. Oye, no. Quedamos en el siete. No, no me siga. Porque él sigue. No me más había. Bueno, voy a cambiarlo a solear y me voy a ir de regreso. Por cierto, en este mapa también sale el Yomi. Bueno, sí, le dicen el Yomi. Bueno, el de la misión 64 de Final Fantasy XIII. Y no, sale aquí. No es tan poderoso como allá, pero casi se mueve de la misma manera. ¿Qué me falta? Me hacen falta. Me hacen falta. Ya fui en lluvia. A ver, voy a ir en soleado. Esta es la idea, amigos. En este como... Yo diría que es como el mapa más grande. No sé. Este... Hay que investigar en todos los... En todos los climas. Darle un rondín a todo para... Miren, 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 miren. ¿Ya vieron? La tormenta ha cesado, ¿no? Ah, ¿tenía esa misión? Hay que matar a ese. Es el Adamantai Man. Ahora, tú que te pases, como... Me espantes. El Adamantai Man, pero ese... No está tan fuerte. La verdad, no. No lo hicieron tan fuerte. Tiene que haber otro cristal. Estoy seguro que hay otro cristal. No sé si. Era un... Ah. Había algo por acá. Una cueva o algo. Me acuerdo cuando... Ah, aquí me... Ah, qué da cancha. Ya, sí, bueno. Ahí avientan el Moguru. Mogiru. No me acuerdo de cómo se llama. Y les trae un... ¿Cómo se llama? Un... Un... Un ornamento. Para ponerle... Como el sombrero que trae aquí. Hay un montón. De eso hay como 100, yo creo, más. Evoluciona. Ah, sí, evoluciona. No sé, ya no me quedaron manos. Miren la Lighting, ¿eh? Qué madra sus pegas. Ahí está, miren. Orbe potente por uno. Ay, cuesta trabajo que les traen la verdad. Sí te tienes que quedar tus buenas horas. Aquí, miren. Por ahí había algo. No me quiero mover porque me van a salir monstruos. No sé, bien. Ah, ya lo oyeron. Abrió un círculo. Ovejita en miniatura. Ahí está, miren. El bonus del video. No, ¿por qué? Rápido, rápido, rápido. A la de Mind Time Mind, por cierto, muere igual, ¿eh? Rompanle las patas, que se caiga y le rompen la cabeza. Es la forma clásica. Como aquí no se caen. Bueno, de por fin ni tenemos invocaciones o hay dolones. No la pelamos en el aspecto. Pero se muere igual. Les digo, tiene mucha menos vitalidad. Tiene que haber otro, otro cactus. Estoy seguro que tiene que haber otro cactus. Y estoy casi seguro que tiene que estar por acá. Pero no lo veo. Por cierto, en cada clima también es este... Los monstruos que les salen. Aquí tiene que haber uno. Ya dejen el pan, otros. No vengan, monstruos. Ah, ya. Me acuerdo que estaba en el agua. O era una isla de estas. Bueno, ya vamos en el minuto doce. Ah, miren, esos también les dan cosas buenas, creo. Acuérdense, amigos, el consejo. No se vayan de un mapa hasta que no sepan todo de todos los monstruos. A ver. Ya ven, es nuevo. No lo había visto. Entonces, aquí voy a dejar este capítulo, amigos. Ya les fallé con el último cristal. Bueno, el último nopal. Pero lo voy a buscar y lo voy a seguir en el próximo capítulo nuevo. Yo soy Ergo Proxy y me vengaré por ti. No one gets in our way. Gracias.